Muy buenos días. Paso a relatarles los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, 31 de octubre. En primer lugar, informarles que la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy los 14 millones de euros destinados a la inversión a cinco proyectos de I+, D+, I, destinados a futuro, destinados a nuevas tecnologías, a proyectos punteros, que hacen destacar que esta comunidad está a la vanguardia del desarrollo tecnológico, como ya habíamos comentado en otras ocasiones. Vamos a dedicar 14 millones de euros, 13.900.000 euros, para decir verdad, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, a los siguientes proyectos. Es un proyecto del Grupo Antolín, al que se le dedican un total de 2.591.000 euros de los 8.132.000 que cuesta este proyecto, dedicado al futuro más inmediato, la conducción autónoma, desarrollo de sistemas de conducción autónoma en el mundo del automóvil. Otra subvención de 917.000 euros a la empresa Cropu, radicada en León, de un programa de inversión de un total de 3.669.000 euros, dedicada a la creación de nuevos materiales, inyección de alta presión de nuevos materiales, también en el mundo del automóvil, para mejorar y disminuir el peso de estos elementos. Otro proyecto que se subvenciona con 587.000 euros de la empresa HP Solutions Creation and Development, que está dedicado también a desarrollar un nuevo sistema de impresión 3D con nuevos materiales que permitan nuevas aplicaciones, cuales nos coloca también en este aspecto a la vanguardia de la industria y del conocimiento. Otra subvención de 1.064.000 euros de un proyecto de un total de 2.128.000 euros para la empresa Deimos Space, radicada en Buecillo, para integración técnica de teledetección, datos adquiridos desde satélites, drones y pseudosatélites de alta altitud. Y otro con otra subvención de 12.278.000 euros para la empresa Ecosat Airship Social Limitada. También para el desarrollo de sistemas de pseudosatélites que trabajan entre 3.000 y 20.000 metros, que tienen la posibilidad de recuperación, mantenimiento y actualización de los mismos. Es un sistema, por así decirlo, que se basa en dirigibles que actúan como satélites en la estratosfera, que son recuperables, que nos van a permitir cubrir, por ejemplo, telecomunicaciones en territorios como el nuestro. Un sistema altamente innovador, total de subvenciones, 14 millones de euros, que van a crear 103 nuevos empleos y mantienen 644 empleos en IMAX de Masí. La Junta ha aprobado también, desde la Consejería de Economía y Hacienda, una inversión de 960.000 euros para construir una red de biomasa que va a afectar a tres centros educativos avulenses, el Instituto Alonso Madrigal, el Jorge Santallana y la Escuela de Artes de Ávila. Un sistema de calefacción que nos va a permitir disminuir emisiones, contar con un combustible de mejor precio y, además, implica beneficios económicos para las zonas rurales al ser un combustible autóctono. Todas ellas ventajas notables en estos sistemas de calefacción. La Consejería de Empleo e Industria aporta también en este consejo un programa con 400.000 euros para el programa de empleo agrario para contratar a un total de 377 trabajadores en municipios de Ávila. Lo hace en conjunto con el Ministerio, que aporta un millón cuatrocientos mil en el programa de fomento de empleo agrario, un programa muy necesario en este momento de desaceleración del crecimiento del empleo y del crecimiento del empleo también en el mundo rural. La Consejería de Empleo e Industria aporta también una subvención de doscientos treinta y dos mil euros para los agentes económicos y sociales por sus funciones de apoyo en los procesos de mediación del SERLA, Servicio Regional de Relaciones Laborales, lo cual supone una mejora y una disminución de la litigiosidad de estos conflictos. La Consejería de Empleo e Industria también dota con cuarenta mil euros a la Universidad de Salamanca para impulsar la actividad de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales. Destinamos también un millón seiscientos mil euros nuevamente para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, para diecinueve mesas quirúrgicas y para dotación de seis nuevos ecógrafos. La Consejería de Sanidad contrata también un servicio de soporte para la base de datos historiales clínicos por un precio de doscientos diecisiete mil ochocientos euros. Es la base de informix, la base de datos con la que se gestionan los historiales de los pacientes en los complejos asistenciales y en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Se aprueba también por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente la prórroga de seguro colectivo de accidentes para el personal operativo contra incendios forestales, por un importe total de cuatrocientos veinticinco mil doscientos setenta y ocho euros. Y la contratación de suministro de combustible para los vehículos de medio ambiente en la provincia de Soria, también por un total de trescientos sesenta y siete mil euros. Desde la Consejería de Transparencia, también se ha aprobado una subvención directa de cincuenta y seis mil euros a Cruz Roja para la realización de acciones humanitarias de urgencia en Níger, en una oleada de refugiados que hay destinados a infraestructuras de saneamiento básico y campañas de formación y sensibilización sobre el saneamiento en esa zona. Hay más de dieciséis mil ochocientos refugiados nigerianos en Níger que necesitaban ayuda urgente de la razón de la concesión de esta subvención directa. Y, por último, la Junta ha declarado bien de interés cultural con categoría de monumento a la Colegiata de San Miguel en Aguilar de Campó. Como todos ustedes saben, la Colegiata de San Miguel representa un ejemplo relevante de la influencia del foco artístico burgalés sobre la arquitectura castellana de los siglos XIII y XIV y es un valioso documento histórico que permite conocer la evolución de los elementos constructivos en ese periodo histórico. Esto con respecto a lo que se ha tratado en el índice rojo. También decirles que se ha nombrado experto del CES a don Enrique Cabero y se ha tratado también la publicación de nuevo portal abierto de transparencia en el cual, como van a ver en este ejemplo, si somos capaces, cómo va a funcionar la solicitud del derecho de acceso a la información pública. Hemos simplificado el proceso, hemos eliminado la necesidad de certificado electrónico, simplemente la introducción del número del DNI será suficiente y estará accesible desde el día de hoy para poder acceder a toda la información pública de la Junta de Castellana. La introducción de esta novedad se complementa con una reordenación de los contenidos que ya constaba en ese apartado de la web de Derecho de Acceso a la Formación. El objeto de esta actualización es que cualquier ciudadano pueda consultar del modo más sencillo posible la información que la Junta de Castellana publica en relación con la gestión de estas solicitudes. En esta página web también se van a especificar detalladamente las resoluciones denegatorias o inadmitidas correspondientes a las solicitudes de acceso a la información recibidas desde el día 10 de diciembre de 2015. En total se han recibido en ese periodo 408 solicitudes, como ven en la nota adjunta, 380 de ellas se han resuelto, 24 de ellas están pendientes, se han estimado 246, se han estimado parcialmente 36. El resto han sido denegados por incumplimiento de alguno de los artículos de la ley de transparencia, bien el 14 o el 15 o el 19, o por sus disposiciones adicionales. Solamente dos de ellas se han denegado por desistimiento del interesado. Toda esta información estará accesible en el portal. Con lo cual damos un paso más en nuestra política de transparencia y de facilitar a los ciudadanos de Castellana el acceso a las informaciones, a los datos de la Administración de esta Junta de Castellana. Por otra parte, se han pasado, como no podía ser de otra manera, revisión a los asuntos de actualidad. Por parte de la Consejería de Transparencia, se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de lo tratado en el Consejo de Memoria Histórica esta semana, en el cual, como todos ustedes saben, se ha determinado consultar a los grupos parlamentarios sobre la conveniencia de una ley autonómica de memoria histórica. En el Consejo se valoró este asunto positivamente y se indicó que parecía más razonable que una ley de este tipo no sea iniciativa de la Junta, sino que sea iniciativa del consenso de los grupos parlamentarios. Parece más razonable que sea un proyecto de ley que nazca del Parlamento que que nazca de la Junta, por las características del mismo. Durante ese Consejo también se informó al mismo de nuestra intención de continuar financiando las actividades de las asociaciones en materia de sumación y de elaboración de mapas. Y también de nuestra intención, como se comunicó en la comparecencia en el Parlamento de Castellón, de realizar también un acto de reivindicación y de memoria y de homenaje a lo que se llama la Tercera España, a los no combatientes, a las personas que decidieron que ahogarse en un baño de sangre no era la mejor de las soluciones para los problemas de nuestro país. Es un compromiso de esta consejería y de este Gobierno también reivindicar a memoria de esas personas y creemos que en un momento como este en este país es un homenaje especialmente necesario. Dicho esto, sobre asuntos de actualidad correspondientes también a la consejería de Presidencia y al conjunto de Gobierno sobre el asunto de las 35 horas que ha debatido el estado actual de las negociaciones. Creemos que haya esperanzas razonables para lograr un buen acuerdo el próximo lunes y, como siempre les he dicho, serán los sindicatos los primeros en conocer la oferta de la Junta de Castilla y León. No es razonable que la conocieran por los medios. Con respecto a la consejería de Sanidad, en los temas de actualidad, sí queremos destacar un asunto que para nosotros ha sido especialmente llamativo, que ha sido la denuncia, supuesta denuncia, de una diputada y un procurador en Burgos sobre la supuesta o nuevo sobrecoste y, en fin, una de estas tareas de alta investigación que está llevando el Partido Socialista en estos últimos meses. Es un poco, vamos a decirlo finalmente, es Mortadelo y Filemón, agencia de información. Porque, claro, intentar calificar como sobrecoste el incremento del IPC que está en el pliego de contratos, que nosotros lo conocemos todos desde hace años, pues es un poco osado. O sea, cuando usted tiene un contrato de alquiler de una casa y en el contrato de alquiler viene que se le actualiza el precio de acuerdo al IPC, usted no está incurriendo en ningún sobrecoste ni está descubriendo nada oculto o secreto. O a mí me gustaría que en el Partido Socialista hubiera alguien que supiera algo de estos temas de sanidad, alguna cosa. Hemos participado en las comisiones de investigación sobre el UBU y es que ni siquiera sabemos el pliego del contrato. Intentar vender a los ciudadanos de Castilla y León que uno ha descubierto un sobrecoste, cuando lo único que ha descubierto es que se cumple un contrato que deberían de conocer, lo que me planteo es cuál es la alternativa. La alternativa es el incumplimiento del contrato. ¿Ustedes no pagan el alquiler cuando le suben según el pliego del contrato del IPC? ¿Cuál es la alternativa? La verdad es que empieza a ser un poco sorprendente la desesperación de algunos a medida que avanzan las fechas. Pero bueno, la verdad es que no dejamos de sorprendernos cada día con estos descubrimientos. No dejamos de sorprendernos. Y he de recordar, bueno, es decir, que a raíz de esa comisión de investigación hubo grupos parlamentarios que procedieron a denunciar en la Fiscalía lo que les parecía irregular. Que alguno de ellos está presente en el Gobierno de la Junta de Castilla. Elecciones las justas. Elecciones las justas. Y un poquito más de trabajo y un poquito más de rigor no estaría de más. No estaría de más. Dicho esto, sobre la apertura de los expedientes informativos en el asunto de las incompatibilidades. Es decir, que se ha procedido a comienzo de la investigación. Es una investigación reservada. Hasta que no tengamos la conclusión de dicha investigación no podremos participarles en nuevos datos. Por lo demás, entre los temas destacables del día de hoy y del día de ayer, solo quiero decirles que con respecto a la supuesta polémica con las edades del hombre, no hay tal. en el día de ayer se emitió un comunicado conjunto para aclarar algunos malentendidos de la mañana y decirles que el comunicado conjunto se ajusta estrictamente a los requerimientos y necesidades del octavo mandamiento. Y no diré más en este respecto porque creo que el comunicado es suficientemente preciso. Por otra parte, hoy hemos recibido una información sorprendente por parte de Asaja en la que se nos pide descartar al Itacil de la Auditoría de Entes Públicos y que se revisen revisar lo que no funciona. Recordarles que hace escasamente tres meses creo recordar o menos Asaja puso una denuncia pública sobre el funcionamiento del Itacil de la Asaja sobre un convenio con la Fundación de Universidades. No diré más. Hay días que uno tampoco deja de sorprenders. Pero dicho esto sobre asuntos de actualidad no tenemos ninguna otra cosa que considerar salvo la información también de hoy de bajada de pernoctaciones en turismo rural. Turismo rural que seguimos liderando en el conjunto de España. Somos una comunidad que tiene claro liderazgo del turismo rural pero que esto es uno de los síntomas también de la posible desaceleración en el conjunto de la economía que nos hacen pensar que tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas también en turismo rural. y quizás una de las cosas que pueden cambiar y mejorar el turismo rural es nuestra propuesta de extender las edades del hombre también al conjunto de tres núcleos del mundo rural y activar también de esta manera nuestra propuesta de turismo rural. Dicho esto, queda a su disposición para cualquier consideración que quieran hacer o cualquier pregunta. Sí, en relación a las 35 horas la esperanza que tiene la Junta de que el lunes se pueda cerrar un acuerdo ¿en qué se basa? No sé si han avanzado en la contraoferta que les hicieron los sindicatos si están más cerca de ese plazo del 1 de enero y de aplicar compensaciones en los colectivos a los que no se les aplique. Queda claro y eso ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que no habrá tiempos diferentes. Eso tiene que dar claros desde el inicio lo hemos dicho habrá igualdad no habrá tiempos diferentes. Por otra parte nuestra esperanza en llegar a un acuerdo se basa uno en que somos conscientes de la responsabilidad de los sindicatos y somos conscientes de que todos hemos entendido que lo principal en este asunto es asegurar la actividad la eficacia y la calidad de los servicios públicos. Esos son los principios que hemos manejado desde el inicio de la negociación y son los que vamos a seguir manejando sobre el contenido concreto de la propuesta como ya le he dicho serán los sindicatos los primeros en conocerla pero si le puedo adelantar es que de ninguna de las maneras habrá fechas de inicio diferente y que se asegurará la calidad la eficiencia y la cantidad de los servicios públicos. ¿Pero habrá una fecha nueva distinta al 1 de junio que fue la que planteó la Junta más cercana al 1 de enero? Lo sabrán los sindicatos cuando salgamos la oferta. Pero los sindicatos en ese sentido mandaron la última contraoferta que ellos decían que era la última y era 1 de enero. Esa es una buena pregunta para los sindicatos. ¿Sabe más o menos cuántos empleados públicos son los que trabajan en estos 16 entes que quieren revisar? Pues mira ahí me has pillado no tengo la cifra exacta aquí no tenemos ningún inconveniente en proporcionarte ahora recabaremos la cifra y os la pasaremos. Sí, el doctor Alú ayer el PSOE se quejaba que se hubiera aprobado esa cantidad en Consejo de Gobierno y que no se hubiera dado a conocer ese acuerdo. Vamos a ver es que este es un acuerdo automático quiere decir cuando uno tiene un contrato primero los acuerdos como usted bien sabe son públicos segundo cuando uno tiene un contrato desde la fecha de inicio del contrato de la firma del contrato está puesta la renovación del IPC no podemos cada vez que pasa un año y se renueva un contrato que tiene una cláusula que incluye el incremento del IPC no podemos hacer un descubrimiento y una noticia de este asunto la verdad es que entiendo que para el PSOE cualquier cosa es noticia últimamente pero es un poco burdo vamos a decirlo finamente intentar colar esto como un sobrecoste es que esto no se sostiene ni un día si usted cree que es un sobrecoste pues vaya al juzgado si usted cree que hemos ocultado algo pues vaya al juzgado pero es que esto está en el contrato desde el día uno contrato que usted conoce porque ha estado además en la comisión de investigación o sea lo que es absolutamente sorprendente es que nadie le haya dicho a esa diputada que estaba cometiendo semejante error porque digo yo que alguien habrá en el PSOE de los que han estado en la comisión de investigación que conozca el contrato que conozca el contrato es que cualquier día van a descubrir que la tierra es redonda y les aseguro que no es una novedad desde 1492 a esta parte volviendo a las edades del hombre Gonzalo Jiménez el secretario general de la fundación dice que se enteró 15 minutos antes que le llamaron 15 minutos antes de que se hiciera el anuncio el anuncio este que hizo usted hace unos días yo no voy a corregir las declaraciones del secretario de la fundación de la sala del hombre nosotros hemos dicho que tenemos todo el interés en seguir colaborando y le insisto el comunicado conjunto que se realizó ayer se ajusta perfectamente al octavo mandamiento y no seré yo el que lo incumple no cometerás falso testimonio ni mentiras volviendo al hubo un segundo quien ha cometido falso testimonio o ha mentido en este momento yo he dicho precisamente lo que estoy diciendo que el comunicado se ajusta a esto nadie ha cometido en el comunicado está el resumen de lo sucedido léanlo ahí está si yo me refería al hubo ha explicado que era un ajuste por la aplicación del ipc es el ipc del año 2019 del año 2018 el que corresponde a la anualidad al cambio de anualidad pero de 2019 no sé si va referenciado al ipc del año anterior o del presente no te lo puedo decir con precisión pero al que vaya referenciado en el contrato lo que no hay es ningún cambio respecto al contrato y en el pliego de condiciones está eso también decía el PSOE que si el ipc hubiera sido negativo que si ustedes hubieran reclamado la pues claro de cajón de cajón nosotros reclamamos el cumplimiento del contrato no puede ser de otra manera ¿el ipc de un 1 y pico por ciento 8 millones es menos mucho respecto al contrato claro depende del volumen del contrato pero es que las matemáticas son así de caprichosas claro sí el consejo de gobierno ha aprobado una subvención para el SERLA sí me gustaría saber si es intención de este gobierno cumplir el acuerdo que firmaron en enero para extender a 31 de diciembre las sedes a todas las ciudades a todas las capitales y Ponferrada hoy está solo en Valladolid es intención de este consejo de gobierno extender las sedes no lo puedo decir exactamente si a 31 de diciembre habremos conseguido cumplir extender a todas las provincias pero también es intención de este consejo de gobierno y también se ha debatido al respecto no se ha debatido decir que es intención no puedo desvelar las deliberaciones pero vamos es intención del consejo de gobierno cumplir sus acuerdos pero en este caso llegar a 31 de diciembre extendiendo todas las sedes dadas las fechas en las que estamos es poco probable sería un incumplimiento entiendo que sí si el acuerdo era que no lo tengo en mi mano extenderlo a toda 31 de diciembre te digo que en este momento cronológicamente es complicado complicado no he dicho que no vayamos a hacer digo que es complicado este gobierno no se presenta a las elecciones sí pero este gobierno no se presenta y después de las noticias de hoy no seré yo al que la junta electoral central venga a buscar por hablar de una cosa de la que no debe en la rueda de prensa del gobierno ¿una cosa más? Muchísimas gracias